Nocturno, deselaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso coyer Que en mi querer te brindó el calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría Sin tu influjo iluminoso, mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino, bella luz que me ilumina Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó El más valioso coyer que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe